Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, estamos junto a Luis José Marcano para conversar, Luis, todo lo que ha sido la gira del comandante y del presidente Nicolás Maduro Moros a los países pertenecientes al OPEP y a la NOPEP. Así es, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo en Azerbaiyán, decimos el día de ayer, hora venezolana, pero ya el presidente hoy ha arribado a la República Islámica de Irán y tenemos el privilegio de contar con el presidente de la República vía telefónica desde Irán. Señor presidente, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, buenas tardes, Luis José, Verónica y a todos los trabajadores de Venezolana Televisión y a todo nuestro pueblo. Estamos por aquí, por Teherán, terminando las jornadas de trabajo largas que hemos tenido hoy. Hoy ha sido un sábado extenso. Empezamos en Azerbaiyán a las 9 de la mañana allá en Bakú. 9 de la mañana, eran las 2 de la mañana de Caracas, de Venezuela. Empezamos una agenda intensa con reuniones con el primer ministro, el jefe de gabinete de Azerbaiyán, revisando cómo vamos a activar los temas de cooperación en todo el área del comercio, de la energía, de la cooperación económica, de la cooperación en el campo agrícola. Y, bueno, acercando posiciones. Igualmente estuve visitando la Asamblea Nacional del Parlamento de Azerbaiyán y, bueno, también rendimos homenaje a los mártires y héroes de la patria en un panteón que nos impresionó mucho, ¿no?, la belleza. Son como un parque boscoso. Y allí están, bueno, las imágenes de sus mártires, de sus líderes, de sus fundadores. Estuvimos una jornada luego de reunión extensa también. Compartimos un almuerzo con el presidente Aliyev y luego firmamos un documento de arranque de las relaciones integrales con Azerbaiyán. En Azerbaiyán somos socios en el movimiento de países no alineados. Estamos en la troika que dirige el movimiento de países no alineados que presidimos nosotros. Dentro de tres años va a ser allí la cumbre y, como nos comprometimos, debemos desarrollar lazos profundos con nuestros hermanos del movimiento de países no alineados. Estamos en esta nueva etapa de gran dinamismo que comienza a tomar nuestro movimiento, ¿no? Bueno, con el presidente Aliyev tuvimos una jornada también de identificación de temas, ¿no? Nuestras empresas petroleras ya arrancaron a trabajar intensamente en intercambio tecnológico, intercambio de productos. En este momento, Azerbaiyán tiene el 95% de su producción petrolera adentro del mar Caspio y acumula una experiencia de décadas en tecnología. Nos hemos puesto de acuerdo para empezar a preparar trabajadores profesionales de PDVSA y de nuestro país allí en la experiencia que tiene Azerbaiyán. Además de todos los temas de cooperación bilateral, multilateral, el presidente Aliyev fue muy claro en sus declaraciones sobre su decisión de apoyar el acuerdo de los países de la OPEP, que se suscribió en Argelia con los países no OPEP y en los próximos días ellos van a participar en la búsqueda precisamente de ponerle el límite a la producción petrolero e inclusive una reducción de la producción. Eso fue muy claro en la declaración pública, presidente Azerbaiyán, con toda la experiencia que se ha acumulado, quiere decir que vamos sumando países no OPEP al acuerdo ya obtenido por los países no OPEP en Argelia. Inmediatamente Luis José y Verónica salimos rumbo a Teherán. Una hora de vuelo es, una hora de vuelo. Aquí en Teherán nos recibió el presidente de la comisión mixta, ministro de industria, y bueno, toda una delegación de Verónica está bastante fresca, está el otoño, y hay un clima bastante fresco siempre, con mucha calidez humana, espiritual. Nuestras relaciones son muy profundas. Ya nos conocemos de trabajar tantos años en esta relación que abrió nuestro comandante Chávez con una visión de profeta, hace 16 años, visualizando la República Islámica de Irán. Ya ha demostrado suficientemente en los años que están cursando. Aquí tuvimos una primera reunión muy intensa, buena, propositiva con el presidente Rouhani. Bueno, estuvimos revisando los temas bilaterales. A esta hora te puedo decir que están, el equipo nuestro, yo estaba supervisándolos, trabajando todos los temas económicos, de los planes, bueno, para profundizar los planes de vivienda, de la gran misión Vivienda Venezuela, para seguir profundizando toda la asesoría tecnológica para el tema de la diversificación industrial, para concretar los planes de inversión y de trabajo conjunto en la industria farmacéutica, entre otros temas de la cooperación bilateral. Pero también le dedicamos un rato largo a revisar lo que es la concreción del acuerdo del OPEC que se firmó en la reunión extraordinaria de Argelia. Y toda la sintonía que tenemos, la República Islámica de Irán y nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, como miembros del OPEC, para que ese acuerdo avance, y ahora en los próximos días la comisión técnica entre OPEC y países productores no OPEC, ya definitivamente viabilice el acuerdo y nos permita lo que vamos a lograr, estoy seguro que lo vamos a lograr, la estabilidad, estabilización del mercado petrolero. Y precios razonables, realistas, justos, que vayan colocándose en el punto que tienen que estar los precios. Así que hemos afinado la sintonía total con el gobierno del presidente Rojani. De allí nos fuimos a una reunión siempre muy gratificante, con el Ayatola de Meini, y estuvimos allí casi una hora conversando con él, toda nuestra delegación, la primera combatiente, Silvia, aquí está nuestro ministro Ernesto Villegas, la canciller Delcio Rodríguez, la almiranta, ministra, compañera Carmen Teresa Meléndez, vicepresidente de Economía, Carlos Faría, compañero ministro de Petróleo y presidente PDVSA, Eulogio del Pino, toda la delegación, estuvimos compartiendo, bueno, la sabiduría de un hombre como el Ayatola, su visión del mundo, su visión de América Latina, su visión de Venezuela, compartiendo su visión de esta gira relámpago, muy contento, y me dijo que estaba de acuerdo con toda la visión, que estábamos impulsando del acuerdo OPEC, no OPEC, y de la estabilidad necesaria, luego de 24 meses de precios bajos, muy bajos, y de mercado inestable, la necesaria consolidación de estos acuerdos. Y además, bueno, conversamos, recordamos, como siempre, el comandante Hugo Chávez está muy presente en su espíritu, en su pensamiento, en su recuerdo, y nosotros como siempre ratificándole nuestra solidaridad, nuestro amor revolucionario por el pueblo de la República Islámica de Irán. Así que hemos tenido una jornada, seguimos teniendo, muy, muy productiva, muy intensa, para los temas multilaterales, para los temas bilaterales con Azerbaiyán-Irán, y para el tema central de la gira relámpago, que es consolidar ya el acuerdo de los países OPEC, no OPEC, para que nuestro producto, nuestro petróleo, bueno, se estabilice y se estabilice el mercado en general. Ganar, ganar, es la consigna, aquí ya son, Luis José, las 10 y 40 de la noche, así que estamos, fíjate tú, nosotros estamos desde las 2 de la mañana de ustedes, ¿qué hora es ahorita en Caracas? 3 y 10 minutos, 3 y 10 minutos, presidente. 3 y 10 minutos, bueno, estamos desde las 2 de la mañana, dándole, 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 aquí vamos a continuar coordinando, evaluando, trabajando, está conversando con Diosdado, con Jorge Rodríguez, con Tarek, con Aristóbulo, ayer y ahorita también coordinando los detalles, bueno, de todos nuestros planes, para garantizar siempre la paz, la tranquilidad de nuestro pueblo, y la mayor conciencia sobre todos estos esfuerzos que hacemos, los hacemos por nuestra patria, por nuestro pueblo, por Venezuela, son todos estos esfuerzos. Bueno, Luis José, quedo a tus órdenes. Sí, presidente, vamos a aprovechar la oportunidad que usted mencionaba, la oportunidad que también da esta visita a Teherán, para tratar temas bilaterales, usted mencionaba el tema farmacéutico, pero hay uno de particular atención, para los venezolanos, y es el tema de la vivienda. Irán ha sido un gran colaborador del desarrollo en materia de vivienda que ha tenido nuestro país, que ya vamos rumbo a las 200.000 viviendas este año 2016, rumbo a 1.200.000 en lo que va de la creación de la misión Vivienda Venezuela, y hay una meta para finales de este año, que es llegar a la vivienda 1.500.000 entregada. ¿De algún modo esta visita a Teherán permite también incrementar, abordar, fortalecer esa relación en este ámbito específico, el tema de la vivienda, señor presidente? Sí, correcto. Mira, si tuviera Luis José, yo estoy viniendo a Teherán, desde que era presidente de la Asamblea Nacional. La primera vez que vine, invitado para un encuentro de solidaridad con Palestina, en abril del 2005. Y he visto año tras año después, cuando Canciller, vine con el Comandante Chávez, no sé, 10, 12 veces, como Canciller vine a múltiples encuentros, reuniones bilaterales, y he visto cómo ha evolucionado también la ingeniería, la arquitectura, el crecimiento de esta ciudad, que ya tiene 13 millones de habitantes, es una ciudad gigantesca, se ha ido extendiendo, ha tenido una expansión muy importante. Y hoy hablábamos con un grupo de personas especialistas en el tema de la vivienda, cómo han avanzado las tecnologías de construcción, tecnologías constructivas, y hemos ratificado la alianza con Irán para continuar llevando la tecnología más avanzada para la gran misión vivienda venezolana. Y, bueno, buscar los mecanismos para el financiamiento, conseguir el financiamiento, nacional, internacional, para continuar los grandes proyectos de ciudades, como hemos construido en el estado Cogede, en Carabobo, y bueno, en tantos estados del país, en el Zulia, continuar, continuar la alianza en función de fortalecer la gran misión vivienda venezolana. También estuvimos hablando de la gran misión Barreno Barro Tricolor, una experiencia que les interesó mucho. También ellos tienen equipamiento, ¿no? Estuve hablando con el ministro Manuel Quevedo, para que se conecte directamente con las empresas Iraníes, que tiene un conjunto de equipamiento muy interesante en función del equipamiento necesario para la gran misión Barreno Barro Tricolor, para continuar atendiendo a los 250 corredores. Así que, bueno, estas son jornadas intensas. A uno se le olvida el sol, la luna, el día, la noche, se pega el día con la noche de allá, la noche de aquí con el día de allá, pero bueno, todo este esfuerzo nos llena de felicidad, nos llena de fervor, porque además sabemos que nuestro pueblo está también pendiente, en las calles, movilizado. Hoy tuvimos los reportes de los CLAP, incrementándose la actividad de los CLAP, fortaleciendo la actividad organizativa de atención a nuestro pueblo de los CLAP. Les envío un saludo a los CLAP. Los tengo presentes permanentemente. Ahorita estamos aquí en Teram, en una colina aquí en Teram, ya revisando los pasos que hemos dado y los pasos que vamos a dar. Mañana tengo, tenemos una videoconferencia de trabajo, siempre trabajando. Fíjense ustedes, nosotros estuvimos antes de ayer en la carretera vieja de la Guaira. Ustedes se acostaron a dormir y cuando amaneció, estábamos en Bakú, en Azerbaiyán, y ahorita en Teherán. Y más tarde vamos a tener una videoconferencia, combinando esta gira relámpago, una videoconferencia con el Consejo de Vicepresidente, y el Consejo de Ministros, con los presidentes, directores, jefes y jefas, de todas las misiones y grandes misiones de la Revolución. Para darle instrucciones precisas a cada uno. De la nueva etapa que el golpe de timón ha permitido abrir. La nueva etapa de concentración de esfuerzos en los tres espacios que he definido, de las misiones y grandes misiones. Concentración de esfuerzo en los urbanismos, construidos y en construcción. Concentración de esfuerzo en los 250 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y concentración de esfuerzo en las 644 parroquias priorizadas, que son las parroquias, bueno, más pobladas del país, que tienen mayor necesidad de atención. Y bueno, en esa videoconferencia, y voy a estar, allá en Caracas va a estar el compañero del Ictóbulo, todos los vicepresidentes, y uno por uno las misiones, grandes misiones, estableciendo las metas, el nuevo esfuerzo, cuánto es necesaria la inversión, la readecuación de los equipos, y bueno, echar para adelante con mucha fuerza multiplicadora la labor de todas las misiones y grandes misiones. Todas, todas. Con nuevo fervor revolucionario. Con nueva dialéctica y dinámica y compromiso. Todos, todos. A los misioneros y grandes misioneros que me están escuchando. De todas las misiones y grandes misiones. Vamos a ponernos las pilas nucleares, pues. Ya que estamos en Irán. Vamos a cargar con energía nuclear las pilas del alma revolucionaria. Para que las misiones y grandes misiones comiencen a vivir una etapa de expansión, bueno, como cuando nacieron. Vamos al espíritu original para un proceso de refundación, renovación de nuestra patria, de revolución dentro de la revolución. Tengo ese espíritu aquí moviéndose con fuerza. Me vine muy conectado, muy emocionado con la asamblea del poder comunal que hicimos allá en la autopista Caracas-Laguayra. Y no se me ha quitado de la mente ni un segundo. Así que tenemos que multiplicarnos en el esfuerzo. Esa es la escuela de nuestro maestro, comandante Hugo Chávez. En este combate, por nuestra patria y por la patria humana. Combate por la humanidad. En nuestro espíritu cristiano, revolucionario y bolivariano. Y como dice nuestro pueblo, profundamente chavista. Luis José, camarada. ¿Cómo está, presidente? Usted lo ha dicho, esta gira ha sido básicamente para marcar postura en cuanto a los precios del petróleo y por supuesto a lo que tiene que ver con la producción de los barriles por petróleo de los países OPEP y no OPEP. Sin embargo, en su primera parada, usted ha suscrito junto a su homólogo tres acuerdos importantes. ¿Ocurrió lo mismo en Irán? ¿Cuáles son estas expectativas? Ya lo ha comentado y se lo preguntaba a Luis el tema de la misión Barro Nuevo Barro Tricolor y la gran misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, fuera de estos temas, en materia energética, usted hablaba de la necesidad de seguir fortaleciendo el área energética y gasífera. ¿Se ha podido concretar o se ha tocado, digamos, estos aspectos en Irán? Sí, correcto. Hemos decidido, presidente Roján y yo, que todos los proyectos que tenemos de carácter industrial y tecnológico, de la industria petrolera y gasífera, donde se retomen con nueva fuerza. Aquí estamos, como ustedes saben, construyendo un conjunto de buques, tanqueros, que ya están a punto de ser terminados y entregados, como parte de la alianza industrial-tecnológica con las navieras iranías. Y por aquí siguen pasando muchos trabajadores profesionales de PDVSA en los procesos de entrenamiento y de perfeccionamiento que tiene nuestra industria petrolera, en la alianza permanente con la República Islámica de Irán. Además, bueno, del esfuerzo conjunto que hacemos en el seno del OPEC para estos meses que han pasado, ir gestando el acuerdo de países OPEC y no OPEC que ya está en puerta, ya están en los pasos finales para su implementación. Así que, bueno, en el campo petrolero también sigue siendo una dimensión muy importante en nuestra relación con la República Islámica de Irán. Y, bueno, yo pienso que en el transcurso de las próximas semanas tenemos pendiente la Comisión Mixta que va a revisar más de 200 temas de cooperación que, bueno, engloban la industria automatriz, la industria farmacéutica, la industria petrolera, la industria gasífera, ¿no? La... los esfuerzos en el campo de la pesca y acuicultura que también tiene un conjunto de tecnologías que estamos asumiendo para llevarlas a nuestro país. Hemos andado un camino ya 16 años andando un camino de construcción de un diálogo profundo de civilizaciones, de culturas entre Irán, ¿no? Entre Venezuela, entre la República Islámica, entre la República Bolivariana. Hace años atrás yo le decía a la Ayatola y al presidente Rohani también cuántas campañas se hicieron contra las relaciones que el comandante Chávez inició con este país potencia, la República Islámica de Irán. Y todas las campañas se estrellaron contra su propia mentira, contra su propia manipulación. Y aquí vamos nosotros, mira, en el mismo camino, exactamente en el mismo camino, en la construcción del mundo pluripolar, del mundo multicéntrico. Y es el llamado que yo le hago a nuestra patria. Aquí está, no cambiemos camino, ¿cómo es que es la canción? No cambiemos camino por vereda, dice la canción. ¿No? Aquí está Ernesto Villegas recordando la canción. ¿No? Un son cubano. Odiame y compay. No cambie camino por vereda. Así estamos, no cambiemos camino por vereda. Está el camino, está el camino justo. Ah, que hay acosos de la derecha, de la oligarquía, que a veces entran en fase de locura. Bueno, ¿para qué estamos nosotros? Para que la unión popular, la unión cívico-militar, la defensa, el derecho a la paz y a la vida de nuestro pueblo, prevalezca como siempre ha prevalecido. Por eso, mi llamado de hoy nuevamente desde Terán y mi consigna es la misma. Luis José, Verónica, compañeros trabajadores y trabajadoras de BTV y todos los que me escuchan. Hasta la victoria siempre y que viva la paz, la prosperidad y el derecho a la felicidad de nuestro pueblo. Venceremos. Buenas tardes, camaradas. Desde Terán, buenas noches. Desde Caracas, buenas tardes. Que viva la unión de los pueblos. Hasta pronto. Bueno, buenas noches al presidente de la República, Nicolás Maduro, allá en Terán. Agradecidos nosotros con esta oportunidad que nos ha dado al presidente de compartir información de último momento acerca de su visita a Irán como parte de una gira relámpago como él mismo la ha denominado por Azerbaiyán, Irán, los próximos países a visitar, Arabia Saudita y Catar. Además es importante resaltar, Luis, que esas alianzas estratégicas no son de la actualidad sino que datan de hace bastante tiempo en Revolución el acercamiento que se ha tenido con estos países árabes que ha sido importante y que ha sido fortalecida a través de esta gira. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Gracias, Luis, por acompañarme también en la tarde del día de hoy. Sigan disfrutando de la programación que le ofrece Venezolana de Televisión. ¡Gracias!